No, no digan nada, porque nosotros hemos tomado el control absoluto Si hablamos de folclor, es hablar de la paladera más chelera ¡Hilda Fernández! ¡Siempre con su grupo! ¡Fashion International! ¡Fashion International! ¡Muchachos jovencitos! ¡Simpáticos y solteritos! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no has venido? Seguro ya quieres disfrutar ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Por qué has cambiado? Seguro ya piensas terminar ¡Ahora! Escúchame Lo que te voy a decir A ver, a ver, a ver, díselo, díselo Escúchame No te voy a mentir Por favor Te escucharé ¿Cómo dice? Lo que vas a decir A ver, a ver, a ver, escucha Te escucharé No vayas a mentir Gilda Toda la vida discutimos Ha llegado el momento de poder rascarte sobre la mesa Sabes, no te voy a mentir Estoy saliendo con otra mujer Y dejaron de quererte y amarte Lo sabía Ahora escúchame tú ¿Qué pasa? Yo también estoy saliendo Y con tu mejor amigo No, no puede ser ¡No! ¿Quién te has creído? ¿Por qué no has venido? Seguro ya quieres discutir A ver, a ver, a ver, ¿cómo dice? No me has entendido Si yo te he comprendido Así, así Entonces nos queda terminar Ahora, ¿cómo dice? Escúchame Lo que te voy a decir Escúchame No te voy a mentir Te escucharé A ver, a ver, a ver, a ver Lo que vas a decir Lo que vas a decir ¡Ajá! Te escucharé No vayas a mentir ¡Eso! Escúchame por favor Lo que te voy a decir Yo solo te amo a ti Tú eres mi único amor ¡Ay, ay, ay, ay! Escúchame por favor Lo que te voy a decir Yo solo te amo a ti Tú eres mi único amor ¡Ay, ay, 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 ay! Si hemos cometido errores Por el amor que nos tenemos ¡Empecemos de nuevo! Hay que darnos una nueva oportunidad Hay que querernos y amarnos ¡Chiquita bonita! Y arriba, arriba, arriba Arriba los vasos Los vasos Arriba, botellas Arriba, partidos Arriba, botellas Arriba Mis grandes amigos ¡Petaquia andino! ¡Vamos, Juan Carlos A la roca! ¡Así! Tu fin que le da 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 Mi amor ¡No ganas! ¡Ja, ja, 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 ja! Y todo el mundo Cómo zapateamos Cómo brindamos ¡Siempre contigo! ¡Hita, ja, ja, ja!